¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Mesteclero Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente os traigo la primera partida que jugué en Fall Guys en Switch, la jugamos ayer en el directo y la verdad es que me hice una racha bastante buena, así que si os gustaría ver otro vídeo de Nintendo Switch dejad un like que sale de mucho y subiré en estos próximos días. Tengo una voz un poco rara y es que creo que es porque estoy un poco dormido, estoy recrabando esto recién despertado y no sé, tengo la voz como más grave, ¿no? En plan, es un poco extraño, pero bueno, en fin. Si sois nuevos por YouTube, gente, suscribiros, dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale, va bastante lagueado el menú ya de por sí, o sea, el menú es como, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿sabes? Yo lo juego en Nintendo Switch es fácil. Claro, a lo mejor, si estáis acostumbrados a jugar a estos FPS, os lo veis normal, ¿no? En plan, jugar así, pero vamos, yo estoy acostumbrado a jugar a 240 y jugar a 30 o a 20, no sé, es un poco raro. Pero bueno, vamos a darle. Vale. ¡Dios! ¿Cómo va esto, tú? ¡Madre mía! Pero si se va todo lagueado las animaciones. ¿Qué es esto? Pues si parece que estoy jugando la Game Boy. ¿Esto va así de normal? No, ¿no? ¿O sí? Eh, ¿esto es así? ¿No o no? ¿Qué es esto? ¡Maje! ¿Qué tal cosa? Bro, ¿qué es esto? Parece que estoy jugando la Game Boy, literalmente. Hostia, en la pantalla del OBS no se ve tan mal. O sea, en el OBS no se ve tan mal como yo en el juego, como en la pantalla normal. Es raro. Madre mía. Va como con delay en los botones también, ¿sabes? Vale, esto por aquí. Vale. Lo bueno es que son todos igual de malos que yo en Switch, ¿sabes? Entonces, está bien. Vale. Perfecto. Segundos. Bien. Se ve raro. Ya, gente, pero es que no es mi culpa. En plan, se ve así. O sea, es lo normal. Es que se ve así, ¿sabes? O sea, no es mío. O sea, es el juego que es así. A ver. Noto el joystick como mucho más sensible que el de la Play, tío. El joystick de la cámara. Lo noto súper sensible al girarlo. Vale. Esto por aquí. Llevo. ¡Hola, hola! ¡Qué mal va! El tiempo de reacción de los botones va muy raro. No sé por qué. Lo tengo en el reset. Ahora lo cambio. Vale. Esto por aquí. Clasificados 19. Ya he tocado esto de tercera prueba. Qué raro, ¿no? Nunca suele tocar esto de tercera prueba. Vale. No tiene sonido ni la garres, tío. A ver. De momento vamos bien. Empujamos para arriba. Esto para arriba. Listo. Gira, gira. Esta prueba, lo complicado, yo creo, va a ser el hecho de saltar. Bueno, con el delay y tal, ¿sabes? Literalmente no sé cuál es esta cuenta de Epic Games. Ah, que no gira el círculo. Ah. Vale. Perfecto. En Switch no gira el círculo. Me gusta. ¿Qué mierda es esto, tío? Ojo, pero... ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto, bro? Vamos a ver. Ojo, al menos se mueven las casillas del final, oye. Algo es algo. Bueno, lo malo es que se va a ver como el culo al final. A ver. Vale. Cuatro no es. Tres tampoco. Dos tampoco. Dos, tres... Un segundo. Dos, tres, cuatro no es. Dos, tres, cuatro no es. Seis tampoco. Vale. O sea, pues creo que es uno. Yo creo que es uno ya. Ya está. Ya está. ¿Por qué critico a los de Switch? Yo no critico a los de Switch. Critico a... Que vaya tan mal. En plan... O sea, literalmente, la gente que juega en Switch para mí son unos héroes. En plan, son... Vamos. O sea, jugar en Switch es horrible. En plan, se juega muy, muy mal. Ok. Afuera de la partida. Ok. Vale. ¿Será la primera victoria en Switch, gente? ¿Se viene? ¿Primera win? ¿Primera partida que juego en Switch? Uno muerto. ¿Dos muertos? Bro. Tocho, ¿eh? Hay matchmaking. Se nota. Vale. A ver. Yo creo que ganaré esta. No sé. Vale. Uy, uy, uy. Qué mal va, ¿eh? Qué locura, tú. Ok. Aguantamos. Aguantamos, chill. Aguantamos, chill. Vale. Ok. Faltan tres por morir. Faltan dos. Vale. 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 Madre mía, qué mal va, tío. Hostia, qué mal va. ¿Qué es esto? Dios mío, se ve súper mal. Madre de Dios. Cuando va más rápido va todavía peor. Madre de Dios. Madre mía, qué difícil es jugar aquí. Es muy difícil. Tengo nada. Vamos. Primera partida. Primera victoria en Switch. Bien. Buena partida, gente. Sí. He jugado. Ay, Dios. ¿Esto cuenta? No. Es de la victoria no cuenta. O sea, sí. Es otra cuenta que no sé ni qué cuenta es esto, ¿sabes? Ok. Mandado. Cinco mil quinientos veinte de fama. Cinco mil seis diez. Madre mía. Bueno, pues nada, pues, pues, perfecto. Es tan difícil se le pilla el truco. Es que va muy mal, tío. Eh, ¿qué es esto? Catorce niveles en una partida. Perfecto. Oye, muy bien. Bueno, pues, 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 pues Gracias.